Ahora sí, si me has compado eso me pillo una de... Como veas. Pero no te da tiempo ya. Me pillo unas picas, me pillo unas picas. Me he pillado... Picas sin pillar. Hostia, mortal. Está bueno, mortal. Está bueno. Está fuerte esta min por ahí. Nos hemos enfrentado antes... ¿Están haciendo pre-made porque nos hemos enfrentado antes también a ellos? Ah, mira. No, pero... A ver, los del chat. Los exóticos estos... No te los dan en minerías de verde y gris. Tiene que ser a partir de azul. Azul y morado. Si no me equivoco también tienes que tener la vida subida al 5, ¿no? No. No, eso es para que tengas más porcentaje. Exacto. No, pero cuando te la tienes al 5 te aseguro un 100% de que te salga, ¿eh? Bueno, pero... No, pues yo te digo. No, eso creo que no es así. Dice que te aumenta un 100%. Sí, la tensión de objetos raro. Para que te puedan subir, básicamente. No, pero... Está mal. Pero claro, sí, a lo mejor... Es que no sé cuánto consideran que es el toque. Si yo no me equivoco, hasta que la tenías al 5 no te salía. Sí, yo no me equivoco. Va, vamos a la partida, vamos a la partida. Yo me quedo en una con picas imperes, ¿vale? Os aviso si necesito ayuda. Estoy en... C. Contra dos héroes. Yo estoy en P. Nos estamos poniendo finos aquí, en vez. Pero ahí nos lanzamos también. Dios, que me estoy quemando. Me acabo de ver como un tío se ha metido bajo la tierra, tío. No, tío. No hay... Pues iría en B por la derecha. Cuidado por el lateral. Prigopie por el lado, te vienen. Por el lado derecho. Un arco corto y no sé con qué va. Milicia, milicia. Los helitos en dentro. Vale, voy con los liao estos. A ver qué pueden hacer. Me van a usar el monástico, pero nada, ni preocuparse. A seguir a vuestra gola. Joder, debería de cambiarme tío el puto mazo. Aquí. Le acabo de matar una de Usares. We have lost the advantage. Uff, la guanta. En B... Le he deleteado la unidad de Usares al pavo ese que estaba en B. En C hay cuatro tíos con sus unidades. ¡Venme! ¡Venme! ¡Venme, afuera! ¡Venme, afuera! ¡Venme, afuera! ¡Venme, afuera! ¡Venme, afuera! Es una honor de Usares al pavo ese que está ahí! ¡Venme, amanda! No, es que son los que me sobran, o sea, si ya la tienes la unidad desbloqueada, te suben de nivel. O desmóntalo si quieres, puedes elegir, cuando tienes muchas de esas, creo que te deja elegir un cofre de una edad más alta. Ven, ven, hay una de proseritos, una de paladines y algunos héroes por aquí. Hostia. Va en peligro, cuidado, eh. O sea, que se puede, nos la pueden capturar. Y va un tío, por ahí. Sí, 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 va uno, va uno, va uno. Le está persiguiendo una espada. Estaba mirando a la Z, eh. Nada, nada, no os preocupéis, ya van un montón. No vayáis, no vayáis. Nada, nada, no os preocupéis. Han ido Q4 a por él. La ganamos esa, ve, a ver. Me van a echar por FK, eh. ¿En serio? No te deberíamos haberlo ganado. Guau, no, bueno, se acaba de ir. No sé si se toma, eh. Vienen dos caballerías hacia A. Dos caballerías. Si venís, si uno puede venir, mejor, por si acaso. Estoy yendo. Si dicen cargar, a ver, que llevan guaniles, coques y usarla. O sea, no hay problema, porque la estoy medio escondiendo y tal, no me la van a tirar, porque hay obstáculos y todo, pero... Vale, monasticos. Mierda. Cargan. Sí, me han cargado. Estoy llegando. Nada, nada, me han tirado la cara. Eh, sí, sí, me mola la serie de vikingos, por. Ya no tienen carga, eh. Ninguna de las dos. Son guaniles y usares. Sí, pero es como lo limpio. Es que me van a deletear solo con los caballos, tío. Eh. Mira, voy a salir y voy a C, con los usares. ¿Alguien ha visto si en C hay tropas? No, no hay nada. No estoy bien en C tallo. Hay una esa de petos entre P y C, pero está más cerca de P. Está entre las dos montañas, en un pasillo. ¡Soy la espalda de Sekanya! ¿Quién ha dejado unos lanceros milicianos en el punto final? Tío, puta. Una vez usáis la caballería, ¿cómo la uso, tío? Todo el rato con la X delante mía. Sí, sí. Esa es. O sea, yo hago como si fuera la caballería. Voy delante, cruzo y todo el rato la X para que cruce. Eso es, eso es. Nunca vayas con la C y nunca los dejes en una X constantemente. O sea, tienes que estar todo el rato con la X, porque si no, los caballos se van persiguiendo un enemigo enseguida. Solo un culo inquieto. Joder, macho. Paso por aquí, me pegan una lanza. ¡Vamos! Mícaro, ¿te la juegas en punto final o qué? Estoy baiteando solo con los ares, en plan para que vengan 3x4. O sea, no me voy a... Y C no, ¿no? Es que está tomado por culo. Es que he salido en el otro lado. Y si tuviera caballo... Rigo, puedes huir. No tengo, no tengo nada. A caballo. ¿Así que sí, caballo? Caballo tienes, ¿no? Sí, sí, voy. Vale, vale. Hay 3 de caballería en su base. No, pero digo C, digo C. A C, voy, voy. Pero sin que te vean. En plan infiltrado. Voy a su puntuación en ahí. ¡Uy! Que los pequeros sin perder me han parado la carga imparable de los usares. ¿Qué cojones? Acojonante. Acojonante. Pero la carga... Ha visto un papo que me persigue a muerte. Va, va, va. ¿Qué carga imparable? Pues vuelve a B, intenta baitear un poco. Da la vuelta, pim, pam. Si no le gusta por aquí, pues métesela por el otro lado. Hay 2 tíos en C, quietos, eh. O sea, hay 2 tíos dentro de C, estáticos. ¿En C? ¿Ah, sí? Ah, vale, vale. Hay 2 tíos estáticos en C. Bueno, 3, porque más al que me ha venido por mí. En ese caso... Ah, ¿qué pasa, nada? Vale. Ojo, los matamos, eh. A los de C. ¿Los matáis? Buena, buena. Por muy poco, eh. No, no, casi, casi. ¿No? Ay, me has hecho ilusiones. Hay 2 héroes más ahí conmigo, ahora. Me has hecho ilusiones, güey. ¿Y además me has matado otra vez el caballo? ¿Qué pasa? Vamos a ver si lo capturan ellos. Qué raro, tío. Están ahora 4 o 5 héroes en C defendiéndolo. 3 en B, 1 en A y 5 en C. 1'44. ¿Qué pasaba si era empate, no? Nadie ganaba ni perdía. Puntos, creo que era. O todo el mundo gana, no me acuerdo. Creo que nunca he llegado a empate en una partida de esta. Te lo voy a decir, eh. Nunca me ha pasado. A mí creo que sí. A lo mejor ganar que más puntos tenga. O sea, más puntos con guistar. Voy para su punto, va. Voy a hacer el tonto. Yo también, yo voy para su punto, eh. Vamos a quitarme, eh. Todos a full puser. Pero tienen tropas, creo. Tienen tropas. Sí. Unos proselitos. Sí. Sí, no, no. Esto es imposible. Pues tirar a alguien pasea, a ver si es que... También había gente, creo. Se han dejado, además, solo tropas aquí. En ese estamos yo, yo y Unguil. Pero hay tropas aquí, héroes en ese también. Buah, buah, de locos. Vamos a ver por primera vez qué pasa. Tengo la curiosidad. Yo creo que ganamos por tener más puntos, eh. O sea, por tener más sitios conquistados. ¿Más tropas? No, puntos. Ahí, B, ya. No, creo que no, eh. Era empate. Creo que era empate. Siguen estando tres héroes estáticos en seti. Se han movido en toda la partida de ese 3 pavos. Yo es que es lo mismo, eh, con los Figueros Imperialistas que han venido. ¡Victoria! ¿Hemos ganado los dos, eh? ¿55 puntos? Yo creo que es el que más puntos tienes conquistado gana. Ah, pues a lo mejor, eh. Me han dado 111. A mí 55. Me parece un poco raro, eh. A lo mejor ganamos los dos, eh. Es que no... Eso por tropas o saber qué es. ¿Hay alguno que conozcamos del equipo contrario para decir eso? Ah, buah. Decidme quién está, a ver. Buah. Que ya me he salido. Adri, Kroslow. Hai, Shukri. Dryden. Aexus. Zeta, Bonimil. Aún si hubiera las casas, a lo mejor alguno que se ha captado. Ya. No, pero es que creo que no había ninguno. Ay. Lo hemos ganado. No, Gorsi. 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 Gracias.